Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pucho Boedo cantándole al mundo entero Santiago Boy, Viñaterra Galega También Pucho Boedo nos dijo un día Terra, guerra, vivir o morreré Pues Silva por su escudo es justo lo que siempre va a hacer En todas las categorías demostramos esfuerzo, entrega e ilusión Por eso somos un equipo de categoría superior En el campo vestimos de blanco Es nuestra bandera Y el rival ya sabe al vernos Que la victoria será nuestra Vamos Silva, vamos Mis guerreros de la grela Humildes futbolistas De nuestra tierra galega Vamos Silva, vamos Que no hay un herculino Que no sepa en la coruña Lo grande que es nuestro equipo Cuentan que en la ciudad Ahora se escuchan muchas voces Son las gargantas de la afición Cantando nuestros goles Somos un club de gente humilde Pero tenemos catedral Y sus gradas silban fuerte Cuando se trata de animar Los años y la experiencia Nos han curtido en mil batallas Nuestros hombres tienen nombres Que imponen respeto donde vayan Silvistas Que el silbato silbe el inicio del partido Y cuando llegue el minuto final Veréis que hemos vencido En el campo vestimos de blanco Es nuestra bandera Y el rival ya sabe al vernos Que la victoria será nuestra Vamos Silva, vamos Mis guerreros de la grela Humildes futbolistas De nuestra tierra galega Vamos Silva, vamos Que no hay un herculino Que no sepa en la coruña Lo grande que es nuestro equipo Que no sepa en la coruña Lo grande que es nuestro equipo Que no sepa en la coruña Lo grande que es nuestro equipo ¡Un, dos, tres, silba! ¡Viva! 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 ¡Viva!